¿Qué es el corazón de atleta? Eso a veces se ve que los pacientes que tienen corazón de atleta pueden hacer muerte súbita, pueden hacer muerte súbita y hacen muerte súbita, y hacen muerte súbita. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si bien un paciente hipertenso ya tiene riesgo de morir, no propiciemos de que ese corazón se vuelva un corazón gurrizo. Si el paciente tenga una cardiopatía ya hipertensiva, lo que hace es incrementar más todavía el riesgo de morir y mortalidad. Ya el ser hipertenso tiene un riesgo. Para agregarle hipertrofia de ventrículo izquierdo, ya pues es sumar dos factores, y eso es peligroso. Entonces, lo que propiciamos son ejercicios, sí, deportistas, atletas, hay que tener cuidado porque eso puede generar muerte súbita. ¿Cuál es la sintomatología del paciente hipertenso? La cefalea, el quimitus, mareos, fatiga. En realidad, el síntoma más frecuente es ninguno. El paciente hipertenso con mayor frecuencia no tiene ningún síntoma. Siete, siete de cada diez hipertensos no tienen síntoma. Siete de cada diez hipertensos no tienen síntoma. Pues no se confíen en los síntomas para poder decir, ah, sí, tengo hipertensión arterial. No se confíen en los síntomas. No es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Bueno, cuando uno tiene a un paciente con hipertensión arterial, lo que tenemos que asociarlo es a sus factores de riesgo. Es decir, a una persona hay que verlo en su integridad. Por un lado, los valores de presión, y por otro lado, sí, tienen factores de riesgo. Basado en esto es que sale esta tabla que dice, son del paciente de muy alto riesgo, son del paciente de riesgo alto, son del paciente de riesgo moderado, y cuándo está en riesgo bajo. Y finalmente, decir quiénes están por debajo de ese riesgo. Es muy importante cuando uno habla de hipertensión arterial, que nosotros tratemos de enfocar al paciente hipertenso con sus factores de riesgo, con sus factores de riesgo. Entonces salen estos tipos de tablas que son muy útiles. ¿Por qué? Porque nos permiten establecer cuándo el paciente debe cambiar sus estilos de vida, nada más, no debe tomar fármacos. Cuando el paciente, hay que añadirle a estos pacientes un fármaco en forma inmediata muchas veces, pero siempre manteniendo sus cambios de estilo de vida. Es muy importante saber más o menos cuándo estos pacientes hipertensos hay que empezar a hacer una conducta más agresiva en su tratamiento. Pues bien, cuando hablamos de un paciente hipertenso, cuando hablamos de un paciente hipertenso, lo que hay que tener en cuenta es algunas condiciones. Es un hipertenso lábil, que sube y baja la presión por momentos, y es un hipertenso estable. Eso es lo primero que tenemos que establecer. ¿Es un lábil o un estable? ¿Es un paciente que tiene solamente la sistólica aislada? ¿O es un paciente que tiene solo la diastólica elevada? ¿O de repente la mayoría de pacientes que son? Son sistólicas, son los dos que están elevados. En tercer lugar, ¿en qué estadio de la hipertensión está? Bueno, nosotros hablamos siempre de 14-9, porque somos de escuela europea, de la sudamericana, de la World Health Federation. No estamos acá considerando la de Estados Unidos del 2017, en este caso. Y bueno, más o menos vamos estableciendo el perfil del paciente. No basta con decir, ¿es un paciente hipertenso? No, hay que tratar de responder ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿hay repercusión de órgano blanco? Ninguna. ¿Hay un órgano? ¿Hay más de un órgano? ¿Cuál es el curso clínico de la hipertensión? Generalmente son crónicos. O pueden desarrollar una forma que ya no se ve felizmente, la forma acelerada o malista. En 24 horas el paciente de repente terminaba mal. Después, ¿cuál es su estado hemodinámico? ¿Por qué es importante este estado hemodinámico? Porque nosotros tenemos que verlo desde tres situaciones. Al inicio, en un estado intermedio o al final del tratamiento. Tenemos que tratar de establecer que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y este producto de gasto cardíaco por resistencia periférica no es tan simple porque en su interior también hay otros tipos de variables. Hay que tener, de todos modos, una consideración. Pero es importante tener este tipo de observación en lo que se refiere. Muy bien. Vean ustedes que también tenemos que establecer la causa de la hipertensión. Prácticamente el 90% de las personas que son hipertensas, ojo, pues van a ser de causa desconocida. ¿Por qué le sube la presión? No lo sabemos. Es una suma de factores. Causas genéticas, ambientales, tipo alimentación, tabaco, qué sé yo. En el 10% que sí podemos saber cuál es la causa. Sí podemos saber la causa. Y ahí tenemos problemas renales, renovasculares o parenquimales. Después tenemos causas endocrinológicas que pueden generar hipertensión arterial. Está el aldosteronismo primario, el feo cromocitoma, los problemas de tiroides. Puede ser también la coartación de aorta. Y finalmente se incluye también a los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Eso es lo que más o menos nosotros tenemos que establecer. Es secundario a qué. ¿Por qué? Porque estos pacientes con hipertensión secundaria sí se pueden curar. Yo les decía al inicio que la hipertensión no se cura, se trata. Pero hay un grupo pequeño, 10%, no más. Y de repente vemos que es un feo cromocitoma. Lo operan y se quedó curado. Tuvo una coartación de aorta, le hacen la dilatación. Y aparentemente está estable. Entonces, lo que les quiero decir es que uno tiene que prácticamente evaluar una serie de condiciones para finalmente hacer un diagnóstico más certero. Yo puedo decir que el paciente tiene una hipertensión estable, sistólica, porque es una persona de edad, en esta DIO2, órgano blanco 3, curso de la evolución acelerada, oligna, cuál es su estado del gasto cardíaco. Si hay parámetros que lógicamente ahora tenemos, podemos tener más seguridad de cómo está el paciente. ¿Cuál es teología? Prácticamente, como les digo, 90%, 90% de estos pacientes que empiezan a ser catalogados como hipertensión arterial, el 90% no sabemos la causa, solamente sabemos el 10%. Y aparte que otros factores pueden empeorar su presión. El paciente es un diabético, es un obeso severo. Por eso es que hay que tratar de contestar esa pregunta para tener una idea más exacta. Pues bien, hay que bajar la presión arterial. Sí, la respuesta es que hay que bajar la presión arterial. ¿Hasta dónde debemos bajar la presión arterial? Pues la tenemos que bajar hasta una cifra de 14.9. Hemos dicho que eso es el valor estándar. Para nosotros es 14.9. Quizás para Estados Unidos sea, pues, un descenso todavía más, pero, como digo, esto fue lo que se aceptó, se aceptó en las guías, en las modificaciones de las guías de hipertensión arterial. Pues bien, entonces lo que tenemos que ver es, el paciente hipertenso tiene una serie de causas. Hipertensión, diabetes. Entonces, el objetivo de la PA es tratar de mantener al menos un 13.8 para este tipo de pacientes. El paciente, como les decía, el paciente diabético es un paciente ideal, o no sería ideal el término, un paciente que hay que proteger bastante. ¿Por qué sucede eso? Entonces, en este cuadro más o menos se puede uno dar cuenta, se puede orientar cómo está la situación. Acá tenemos los no diabéticos y acá vamos a tener los diabéticos. El no diabético, pues, lo que sucede es, si este paciente puede desarrollar un infarto agudo del neocardio, su porcentaje es menos del 5%, o sea, es muy bajo. Es muy bajo. Pero ven ustedes qué pasa con el no diabético, con el no diabético, que ya tuvo un primer infarto. ¿Cuál es la posibilidad, no sé, de tener a un paciente con y sin infarto? Eso es lo que se trata de ver acá. Vean ustedes, el no diabético, el que no es diabético, la posibilidad de tener un primer infarto es muy bajo, menos del 5%. Pero si este paciente ya tuvo un infarto previo, la posibilidad de hacer un segundo infarto es 19%. Ahora nos vamos a este grupo, los diabéticos. ¿Cuál es la primera posibilidad, no? ¿Cuál es la chance de que un diabético desarrolle su primer infarto? Pues bueno, es también de un 20%. Un 20%. O sea, un diabético, ¿cuál es la chance de hacer un primer infarto? 20%. No se parece a este. Por eso se dice que el diabético equivale a una persona enferma, a una persona enferma, entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo es posible, cómo es la situación en relación al paciente diabético. El diabético se comporta igual que un no diabético, pero ya infartado. Se comporta como un no diabético, pero ya infartado. Es decir, el paciente diabético sin tener ningún infarto, equivale a un paciente no diabético, pero ya infartado. A un no diabético, pero ya infartado. Eso es lo que está diciendo. Y es lo que hay que tener también. En un sujeto hipertenso, el tratamiento está solo relacionado a la presión. No, porque hay que ver que estos pacientes pueden tener más cosas. Y de acuerdo a eso, uno tiene que englobar el tratamiento de una forma más racional que sea posible. De una forma más racional que uno pueda tener, que pueda ver que eso realmente sea lo adecuado. El tratamiento de la hipertensión arterial no es una cuestión de suerte. No es una cuestión de suerte. Hay que tratar de ver dentro del espectro, dentro del espectro, qué debemos hacer. Como les digo, el objetivo es tener un 14,9. El objetivo es tener una presión por debajo de 14,9. ¿Y qué es lo primero que pedimos? Es cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Bien. Una vez que hemos hecho cambio de estilo de vida y el paciente no logra controlar su presión, debemos darle cualquiera de estos cinco grupos farmacológicos. Un diurético tiazídico, un inhibidor de la ECA o un tartán, un calcio antagonista o un beta-gloquiano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, con cualquiera de esas drogas, como monoterapia, solamente estamos controlando al 30%. No controlamos al 30%. Solo a un 30% estamos controlando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos que usar terapias combinadas para controlar prácticamente al 70% de la población. Si bien es cierto que a los pacientes hipertensos debemos darle nosotros el tratamiento después de que los cambios de estilo de vida no han funcionado, tenemos que empezar ya con la terapia farmacológica. Tenga en cuenta que el 30% van con monoterapia. El 70% tienen que ir a terapias combinadas. Esa es la realidad del paciente hipertenso a nivel mundial. ¿Y qué terapias debemos ir combinando? Bueno, eso ya es cuestión de las escuelas y del manejo de cada uno de ellos. En realidad, eso ya va a depender de otras situaciones que hacen que influyan cuál es el manejo más adecuado. La escuela americana lo que hace generalmente es subir la dosis del tratamiento antes de combinar. La escuela europea más bien lo que hace es combinar a dosis bajas. Es quizás lo más racional porque a dosis bajas hacer combinación no va a afectar mucho al paciente. Es una cuestión de escuelas. ¿Qué fármacos son los que se combinan? Bueno, tenemos acá diversas combinaciones que van a existir para poder manejar precisamente a estos pacientes. Son diversas combinaciones que están establecidas y depende lógicamente de la capacidad y de la fragilidad del paciente para poder recibir tal o cual combinación. Pues bien, ¿es importante la fisiopatología de la presión? Sí, porque basado en esto es que podemos hablar más o menos del tratamiento. La presión arterial es el producto del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Pues bien, el volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca que es lo que nos da el gasto cardíaco. Volumen de eyección, 70 mililitros por una frecuencia de 70 latidos por minuto nos da 4.900, ahí están los 5 litros de sangre que tiene la persona promedio. Y por otro lado tenemos nosotros la resistencia vascular que es un estado funcional, dinámico y que también se remodela que es la hipertrofia. Si nosotros tenemos estas cuatro variables en relación a la presión arterial pues podemos ver como un paciente que consume mucho sodio no tanto por una cuestión genética sino fundamentalmente adquirido así que a una persona le echa mucha sal a la comida pues lo que va a condicionar es que este exceso de sal actúe a nivel de riñón para que se produzca un aumento en la precarga no es que estamos aumentando sodio estamos aumentando volumen este sodio, este volumen aumenta la precarga aumenta el volumen de eyección aumenta el gasto cardíaco y aumenta el volumen vean ustedes que lo que les quiero decir es que la persona comiendo sal y dándole sal a la comida se puede volver hipertrofia la respuesta es sí la respuesta es sí es una condición importante por otro lado tenemos la actividad adrenérgica que regula la presión el tono de los vasos y la frecuencia cardíaca entonces se puede ver en qué momento hay mucho estrés mucha tensión que la frecuencia sufre y bueno tiene que probablemente pierdo la manera como uno puede entonces tenemos otro sistema otro sistema que es el sistema adrenérgico aparte del riñón para poder regular la presión arterial y si esto falla volverse hipertrofia el tercer mecanismo es el llamado sistema remina queotensina a aldocerona que también regula los mecanismos de la hipertensión arterial y finalmente el endotelio de acuerdo a esto que nosotros podemos decir miren la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por resistencia periférica sí pero el gasto cardíaco depende de riñón capacidad de retener sodio de riñón la actividad adrenérgica que tiene que ver con el estrés y también lo que viene a ser el endotelio eso es lo que más o menos nosotros debemos tener en cuenta a este nivel entonces basado en esto es que yo puedo decir por ejemplo cuando le debo dar diurético a un sujeto hipertenso pues cuando consuma mucha excesivamente la salud a veces no le damos importancia pero uno tiene que ir observando esta fisio patología pues bien ¿cuándo podemos dar un beta bloqueador? cuando hay mucha actividad adrenérgica cuando hay mucha actividad adrenérgica y lógicamente los inhibidores del eje renina angiotensina prácticamente son drogas muy útiles que actuamos a este nivel tanto en lo que se le llaman los PID o los ARTA y finalmente los calcio antiagónicos uno puede ver que acá ustedes tienen los cuatro grupos farmacológicos que se manejan en el manejo de la hipertensión arterial entonces los diuréticos los beta bloqueadores de los canso antagonistas y los inhibidores del eje renina angiotensina van a tener un espectro más adecuado de cuando indicar tal o cual medicina este es el esquema como actualmente se está tratando de hacer lo primero que debemos tratar de hacer es cambio de estilo de vida y después entrar a un tratamiento farmacológico y ya hemos estado hablando también anteriormente basado precisamente en la fisiopatología bien cuáles son los fármacos que nosotros debemos dar a estos pacientes los fármacos que debemos dar a estos pacientes esto está dado con la organización mundial de la salud y la OPS es que dice considere la monoterapia para la hipertensión de grado 1 y riesgo bajo para pacientes ancianos frágiles si no lo que tenemos que hacer es considerar o un inhibidor de la ECA o un ARA 2 cualquiera de estos dos combinado con un diurético o un calcio antagonista ese es el primer paso el segundo paso es el mismo inhibidor de la ECA o el ARA 2 pero le agregamos el diurético y el calcio antagonista acá estaría tomando 1 1 2 y 3 estaba acá uno tenía esa porción acá en cambio es uno de estos dos y uno de estos dos pero en cambio acá empezamos a añadir el diurético y el calcio antagonista y finalmente acá lo que hacemos es precisamente permitir la combinación de un inhibidor o ARA 2 más la espironolactona más lo que vendría ser un diurético o un calcio antagonista esos son esquemas que ahora actualmente se están tratando de propiciar y de estimular para la presión arterial el manejo farmacológico de la hipertensión arterial nosotros lo tenemos que ver actualmente basado en ciertos criterios que debemos tener hipertenso con enfermedad coronaria droga de elección beta bloqueadores falsos antagonistas o inhibidores de la ECA o un ARA 2 pueden usar el primero con el segundo el primero con el tercero el segundo con el tercero esas son las combinaciones que se deberían usar en un paciente hipertenso del punto de vista farmacológico que tiene enfermedad coronaria un hipertenso de raza negra y eso es solamente para el examen una cuestión racial y genética ellos pues no se recomiendan dar ni inhibidores de la ECA ni ARA 2 las drogas de elección en ellos son diuréticos y o falso antagonistas hipertenso de raza negra pero como digo esto está adaptado para un examen de admisión el paciente nuestro de raza negra es una mezcla de raza nosotros lo que tenemos es una mezcla de raza por lo tanto esto no funciona para nosotros en teoría esto es una cuestión racial que funciona para Estados Unidos pero hay que tener en cuenta el momento de responder el examen ustedes a un paciente de la zona de Ica de Pisco de raza negra le dan un inhibidor de Neck y funciona en Estados Unidos no es una cuestión genética después tenemos en ancianos pacientes ancianos droga de elección nuevamente diurético y o falso antagonista diurético y o falso antagonista después vean ustedes que si tenemos a un paciente hipertenso diabético hay que hacer nefro protección nefro protección y para la nefro protección inhibidores de la ECA o los para dos cualquiera de los dos después calcio antagonista y tercero diurético el primero puede ir con el segundo puede ir con el tercero y se versa ¿no? ¿qué pasa con un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca? ahí hay que dar inhibidores de la ECA o ARA2 hay que darle beta bloqueadores y finalmente los diuríticos los diuríticos hipertenso que ha tenido un infarto paciente pos infarto es lo que hay que dar a este paciente beta bloqueadores como primera opción falsa antagonista como segunda y tercero inhibidor de la ECA o ARA2 hay que tener en cuenta en estos pacientes es que se puede combinar el primero con el segundo el segundo con el tercero ¿qué más tenemos? pacientes hipertensos gestantes droga de elección metilopas segunda opción la betalol y calcio antagonistas en ese orden hipertensión pacientes renales droga de elección inhibidores de la ECA o ARA2 falsos antagonistas o diuríticos nuevamente el orden va el primero con el segundo el primero con el tercero ya eso lo van a definir ustedes y si el paciente tiene fibrilación auricular las alternativas son beta bloqueadores calcio antagonistas y los inhibidores de la ECA o ARA2 eso es lo que nosotros más o menos nosotros tenemos para los pacientes veamos para el paciente hipertenso lo que hay que tener en cuenta es que todas estas guías lo que nos dan en general es un modelo grande un modelo general para todos lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar nuestras guías de tratamiento para nuestro paciente no es lo mismo pues uno va a los centros comerciales y se compra un saco que no está a nuestra medida lo que tenemos que hacer es a nuestra medida y eso es lo que hace el médico en el tratamiento en este caso de hipertención las guías nos dan forma general pero tenemos que adaptar estas guías a nuestra realidad a nuestra situación como tal eso es lo que nosotros tenemos que tratar de darle a los pacientes entonces este pacientito que era hipertenso y que por primera vez se le controlaba la presión si bien está la cifra elevada con un solo registro de la presión no se puede hacer nada habría que hacerle un mapa o tener dos controles posteriores para confirmar si es hipertenso o no en este otro caso esta paciente en casa siempre tiene también 12-8 pero en el consultorio tiene una presión sistólica aislada también lo que hay que hacer es hacerle un monitoreo de presión arterial llámese MAPA o AMPA para poder hacer un mejor diálogo acá dice después de iniciar los síntomas de un infarto agudo del miocardio dentro de qué tiempo y ahora se produce el inicio del aumento de las troponinas entonces acá nos ponen dos horas cuatro horas seis horas tres horas y una hora las troponinas son las que en primer lugar tienden a elevarse después de la mioglobina que es la primera en elevarse pero que no es específico y el siguiente que uno esperaba era la CPK MB pero el problema es que la CPK más o menos demora seis horas en cambio lo que nosotros tenemos es que las troponinas se elevan precozmente alrededor de las cuatro horas ¿no? las cuatro horas es el tiempo en que empiezan a elevarse y van a durar en el organismo más o menos de siete a diez días de permanencia ¿no? hasta que ya desaparecen la interrupción repentina de la función mecánica del corazón que puede ser reversible si se realiza de inmediato una intervención pero que culminará en muerte en caso de no realizarla ¿qué definición corresponde esto? pues bueno esto está correspondiendo a un paro cardíaco a un paro cardíaco ¿no? ¿cuál es el factor pronóstico más importante en el síndrome post-paro cardíaco? una hipotermia periférica una bradiarritmia una encefalopatía anóxica la isquemia coronaria o la hipoperfusión periférica pues lo que más interesa es el daño cerebral ¿hasta qué punto el cerebro ha soportado esa anóxia o esa hipoxia severa? un parón de sesenta y cinco años ingresa a la emergencia por presentar hace diez minutos precordiales intensos en forma brusca angustia diaforese y profusa y pérdida de conocimiento antecedente diabético hipertenso hace diez años no controlado al examen mal estado general inconsciente cianótico y jadeante se confirma inminente paro cardíaco se confirma inminente todavía no ha hecho paro cardíaco ¿qué es lo que hay que hacer? bueno lo primero que hay que tratar es mantener la función respiratoria la función respiratoria para que no se complique más bueno varón de cincuenta y dos años diabético y enfermedad renal crónica en hemodiálisis y presenta una hemorragia digestiva alta hipotensio y taquicardio y una hemoglobina de cinco evoluciona con dolor precordial obresivo y disney hay cambios en el electrocardiograma compatible síndrome coronario según la clasificación de infarto agudo del miocardio la clasificación universal esto correspondería a un estadio 2 infarto tipo 2 en el cual no hay necesariamente un ateroma lo que sucede es que se produce una hipoxia o una isquemia severa por una hemoglobina baja por una taquiarritmia o una radiarritmia significativa cualquiera de esas causas sin necesidad de que haya un problema ateroesclerótico puede llevar a un paciente con infarto un ejemplo típico de esto es el paciente con tacosu varón de 60 años presenta dolor precordial intenso hace dos horas antecedente de hipertensión y fumador desde hace 20 años al examen está sudoroso pálido con una presión de 12-6 frecuencia cardíaca de 60 respiratorio de 24 los ruidos cardíacos arrendan ST con supra desnivel y ondas T negativas en 2-3 abf bueno 2-3 abf hemos dicho que es de la cara inferior la cara inferior coronaria derecha varón de 50 años presenta orinas espumosas antecedentes de diabetes hace 10 años hipertensión hace 2 años sin tratamiento presión de 160 con 90 salidez demona cruz en miembros inferiores laboratorio hay proteínos hay un problema renal importante en este paciente diabético de hace 10 años lo que uno tiene que hacer en estos pacientes es dar o un inhibidor de leca o un tartam en este caso la respuesta sería el enalaprí ¿en qué derivaciones se observa un infarto de cara lateral? hemos dicho que en D1 ABL en la parte lateral alta y B5 B6 lateral baja en este caso encajaría D1 ABL ¿cuál es el marcador de elección en el infarto agudo del miocardio? eso ya lo hemos dicho en astro mioglobina es el primer marcador pero no es selectivo para infarto la CPK es alrededor de 6 horas la astroponina le han ganado pero de 60 años consulta por presentar desde hace 2 meses edema de miembros inferiores como antecedente fue diagnosticado de hipertensión arterial y obesidad hace 3 meses y lo que le indican es atorvastatina ácido acetilsalicílico anulipino metformina hidrocloro y ácido ¿cuál de los fármacos que recibe es el causante del edema que presenta este paciente? bueno dentro de los medicamentos que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es el edema que produce el amlodipin es el amlodipin y eso es algo que uno empieza a observar con cierta frecuencia ¿no? y uno dice bueno y ahora es lo que podemos hacer en realidad ante esta situación ¿no? que uno va viendo que va avanzando en realidad uno va viendo que esto se va haciendo cada vez más este frecuente la presencia de efectos adversos la presencia de efectos adversos entonces eso es lo que nosotros debemos tratar de considerar hay que tratar de considerar muy bien farón de 53 años hipertenso diabético obeso con tratamiento irregular ingresa a emergencia con cuadro de dolor torácico diafurético e inestabilidad hemodinámica el examen la presión 8.6 frecuencia cardíaca de 50 electrocardiograma 2,3 ABF elevado este paciente lo que está haciendo es un infarto con elevación del ST de cara inferior obstrucción total y acá lo que hay que usar es trombolíticos fueron de 55 años que acude al servicio de emergencia por cefalia y sensación nauseosa y una presión de 180 con 120 pulso de 100 en este caso lo que hay que considerar la diastórica en 120 es que este paciente está haciendo una emergencia hipertensiva lo que hay que hacer es bajar esa presión las drogas para estas situaciones de emergencia son endovenosos entonces ahí tenemos a la presencia del nitroporciato de zona para una emergencia hipertensiva pero donde 62 años hipertenso presenta dolor torácico retroexternal diaforesis electrocardiograma supra desnivel del segmento ST ondas T negativas de B1 a B4 cuál es el mejor marcador cardíaco que confirme el diagnóstico de infarto ya le hemos dicho la troponina ya sea la T o la I son iguales cuál de las siguientes enzimas se incrementan durante el infarto del miocard la creatinine fosfo y nasa las otras pues no mujer de 40 años de edad presencia de síndrome de dolor torácico de un año de evolución desde hace 3 meses el dolor se presenta más frecuentemente a menor intervalo y con mayor duración limitando su capacidad funcional el diagnóstico más probable es que ese paciente está haciendo una angina inestable ¿por qué? porque desde hace 3 meses el dolor se hace más frecuente a menor intervalo con mayor duración el paciente está pasando de su angina estable a una situación inestable que le puede llevar si es que no recibe tratamiento a un infarto agudo del miocardio paciente varón de 50 años presenta desde hace 30 minutos dolor precordial en reposo acompañado de náuseas vómitos y ansiedad es el diagnóstico más probable bueno como estamos hablando de infarto por eso es que se cataloga como estamos hablando precisamente del infarto un paciente adulto mayor con una presión de 170 con 70 significa una sistólica aislada la diastólica está bien eso caracteriza generalmente a los viejitos ¿cuáles son las drogas de elección? generalmente es un diurético y o calcio antagonista diurético y o calcio antagonista algunas veces se combina o algunas veces se decide entre diurético y o calcio antagonista en hipertensión sistólica aislada en los viejitos paciente mujer hipertensa que acude al control se le encuentra una presión de 140 como 85 y no tomó el antihipertensivo prefiere tener muchas preocupaciones en el trabajo ¿cuál es la mejor recomendación? bueno continuar con el mismo tratamiento porque hoy día no ha tomado el tratamiento y lógicamente corregir su estilo de vida porque dice que tiene muchas preocupaciones esa es la mejor recomendación según el séptimo reporte de hoy nacional comitin 125 con 85 se considera como prehipertensión arterial eso ya actualmente pues ya no se considera así todo ha cambiado fueron de 42 años con hipotensión arterial y tratamiento con propanolol en los últimos tres meses presenta cuadros anginosos por lo que se le prescribió otro fármaco que el paciente no recuerda el paciente acude a consulta médica presentando hipotensión arterial y bradicard ¿cuál es el tratamiento de este paciente? lo más probable haya sido el terapamil ¿por qué? este paciente tiene 42 años tiene hipertensión arterial y está con propanolol el propanolol es bradicard los últimos tres meses hay cuadros de angina por lo que se le escribe otro fármaco el paciente no recuerda el paciente acude a la consulta presentando hipotensión y bradicard si yo le diera nitroglicerina ni fedipino anglodipino lo que va a pasar es que la frecuencia cardíaca se debe incrementar pero acá estamos viendo que más bien la presión baja más y presenta bradicard como hay bradicardia no puede ser ni nitroglicerina ni fedipino ni anglodipino en el caso del silenafilo no varía la frecuencia cardíaca el verapamilo si da bradicardia y si ya tomó propanolol doble mecanismo para bajar más la frecuencia cardíaca lo más probable que haya usado verapamilo